Bienvenidos a CTV Perú con la cartelera. Mundo de las artes plásticas. Mi invitado, el maestro Willy Gutiérrez. Willy, un placer, un gusto tenerte en CTV Perú, tenerte en la cartelera. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Excelente. Gracias a Dios. Avanzando en todo aspecto. Sí, porque has avanzado. Ahora tú haces un local más amplio. Ahora vas a informar al público para que puedas visitarte en la galería. Paso a paso. Paso a paso. ¿Cómo has estado, maestro? Te veo tus publicaciones, tus cuadros. Hay un restaurante, no recuerdo el nombre. El Paraíso Marino. Ah, el Paraíso Marino. Ya, ok, ok. ¿Has pintado en la pared una obra? Sí, un mural prácticamente. Es un tríptico, un cuadro tríptico en tres partes de cinco metros de largo por tres metros de alto. De alto. Cinco por tres. Felizmente que estoy en este nuevo local porque entraba en mi tienda. Ah, ok. Y me tenía que subir en una escalera para poder pintar la parte de arriba. Ah, claro, claro. Y ahí, ahí, ahí. Ah, yo tenía la idea que lo habías pintado en el local, en el sitio. No, no. Yo lo pinté en mi local. En tu local y de ahí lo llevaste y plum. Y lo instalé después allá conmigo. Ah, ok, ok. Esa es la obra más grande en tamaño, me refiero, que has hecho. Sí, hasta ahora sí. Tres metros de alto por cinco metros de largo. Ya, correcto. ¿Y cómo se llama esa obra? Bueno, esa obra se llama Playa, los pescadores. Playa, los pescadores. Chorrillos. 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 Sí. Porque él, los dueños, ¿no? Del restaurante Paraíso Marino en Chorrillos, que por cierto es un restaurante riquísimo, bellísimo, de tres pisos, queda entre Huaylas y la avenida Nueva York. Ok. Ok. Entras a Nueva York, a la derecha, una cuadrita, y ahí está el restaurante de tres pisos Paraíso Marino, que hasta Gastón Acurio pues lo recomienda. Ah, ok. Ahí está, ahí. Todo el segundo piso parece una galería mía, porque todos son cuadros míos. Está muy bien, pues, maestro. Claro. Son fans míos, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Gracias a Dios. Y en la entrada, hay una entrada, un lobby, que es abierto. Está bien, están tus cuadros ahí. Sí, entonces ahí, en ese lobby abierto, entonces pusimos ese cuadro de cinco metros de largo por tres metros de ancho, a partir como de tres metros para arriba. Ya. Lo instalamos mi hijo y yo, y entonces cuando la gente entra, ve todo ese paredón, playa de los pescadores. Ya. Con todos los barquitos, con todo el morro solar, la cruz de Chorrillos, el muelle, todo, todo, lindísimo. ¿Cuánto tiempo te tomaste de hacer esa obra? Mira, tenía pautado dos meses. Ya. Pero me demoré, como soy detallista, me demoré casi tres meses. Oye, pero dime, ¿al artista no se le puede decir, sabes qué, en cuatro meses la tienes lista? No, porque a veces surgen detalles. O sea, yo podía haberlo terminado en dos meses. O en un mes, sí. O en un mes, pero no estaba satisfecho. Ah, esa es otra cosa. Yo quería ponerle un detallito, quería ponerle el pelícano, quería ponerle los pescados aquí, que se vea bien agarrando el señor pescado, levantando el bonito, ¿no? Y después todos los carritos que estaban ahí por la playa de los pescadores. O sea, todo un sinfín de detalles. Entonces, me estaba vacilando, pero me demoraba más. Pero dime, el artista, bueno, en tu caso las artes plásticas, ¿hay un horario para pintar o es cuando la musa entra? Depende. Ya. Depende. La musa entra muchas veces y a cierto horario, pero... No tiene horario, ¿no? A la hora que la musa entra. No, no tiene horario. No tiene horario, prácticamente. Pero el artista disciplinado, ya de profesión, ya tiene un horario estipulado. O es cuando la obra es comercial. Depende. Ya. Depende, depende, ¿ves? Pero el artista disciplinado, ya profesional, tiene un horario para pintar. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, pinto en las mañanas, que es que me rinde más la vista. Ok, ya, ya. Entonces, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Y también doy clases de pintura en la tarde. Y cuando termino de dar la clase de pintura, si entonces tengo un chance, ya le doy unos retoquitos. Le doy unos retoquitos. Pero no pinto tanto de noche, porque ya mi vista también se agota. ¿No? Yo aprovecho, más que nada, la luz del día. La luz del día. Sí. Ah, ok. Pero llueve o truene, pinto. Ok. Pinto. Entonces, avanzo. Pa, 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 con constancia. Claro. Entonces, todo por los Estados Unidos. Has caminado, Willy Gutiérrez. ¿Cómo empezó esto? Bueno, mira, te cuento que mi abuelo, vengo ya, eso es de familia. Sí, sí, sí. Mi abuelo, pues, Víctor Gutiérrez, es de Ayacucho. No. No, era de Ayacucho, entonces, él también era pintor, era artista. Ok. Le enseñó a mi papá, Jorge Guillermo Gutiérrez, ok, franco, entonces, también a pintar. Entonces, él también pintaba, ¿no? Y después me enseñó a mí, pero yo quería estudiar, pues, desde niño yo dibujaba. Ya estábamos en el colegio y todo, y yo estaba, en la clase estaba dibujando. Gutiérrez, ah, sí, sí, ah, ya, ya, una tarea. No, pero siempre, eso es algo innato. La mano, incluso yo estoy caminando y la mano está así. Entonces, ya la gente que me conoce, ah, estás dibujando, ¿no? Mentalmente. Claro, sí, 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 sí. Entonces, ya yo desde pequeño dibujaba y quería ser artista. Entonces, cuando concluí los estudios, le dije a mi papá, mira, estoy entre arquitectura y pintura. Claro, la arquitectura va con el diseño. Va con el diseño, ¿no? Entonces, pero no, voy a estudiar pintura, diseño, diseño artístico, pero en Estados Unidos. ¿Estás seguro? Me dijo mi papá. Y él vivía en Venezuela para ese tiempo. Entonces, bueno, ya, sí, ¿estás seguro? Sí, ya. Te voy a llevar a Venezuela, te saco la visa múltiple de cinco años y te envío allá y usted mismo es. Y te vas a Estados Unidos a estudiar. Exacto. Entonces, bueno, así hicimos. Entonces, fui para Venezuela cuando terminé en el 83, hice la secundaria aquí en la Inmaculada de Monterrico. Me consiguió la visa múltiple y entonces llegué allá y mi primo, que estaba allá y también mi abuelita, entonces mi primo me consiguió el cupo en el college. En el college, ya. Y entonces comencé ya a estudiar. Entonces, estudié allá tres años y medio. ¿Pintura? Pintura. Pintura, dibujo, diseño, todo eso. Ok, 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 ok. ¿Y de ahí? Bueno, de ahí, entonces, seguí, pues, ya. Ya hacías tus exposiciones, obviamente, en Estados Unidos. Fíjate, surgieron varias cosas, porque mi intención del dibujo y la pintura era para ingresar en la industria que se llama Marvel Comics Groups. Ajá, ay, 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 ay. Una empresa que exporta y crea Spider-Man, Fantastic Four, Vengador, esto es la Marvel. Ok, ya, sí. Yo tenía un contacto, Pablo Marcos, que él me había dicho y me había visto aquí en Perú. Me dice, tú dibujas muy bien. Cuando llegues a Estados Unidos, termina tu secundaria, llégate a Estados Unidos, me buscas en Nueva York y yo te meto a trabajar en el Madrid. Ah, caramba. Y así fue. Entonces, mira, yo cuando terminé los estudios acá, entonces fui a Estados Unidos con la ilusión de encontrarlo. Entonces, yo entre la colonia peruana lo buscaba, ¿no? Entonces, mientras yo estaba estudiando, ¿no? Y pasé como dos años preguntando a todo el mundo, mira, ¿tú no conoces a Pablo Marcos, dibujante peruano? Ah, buscándolo. No, 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 no conozco, no. Hasta que mi abuelita, después de dos años, me dice, oye, hay un señor que tiene sus hijos que son dibujantes, un señor peruano. Y de repente él te puede dar información. Ya, bueno, abuelito, vamos. Entonces, caminamos como diez cuadras, ¿no? De mi casa que vivía en Nueva Jersey, en New Jersey, en Harrison. Entonces, para llegar a casa de Marino, o sea, Gástegui. Y encontramos al señor Marino y le dice, hola, Marino, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi nieto. Ah, mucho gusto, muchachón. Él tenía ochenta y un años para ese tiempo, en el año ochenta y cinco, más o menos. Y entonces, me dice, ah, sí, mire, mi nieto está buscando un señor que se llama Pablo Marcos. Ah, ese es sinvergüenza. Dice, ¿no? ¿Usted lo conoce? Sí, él es el padrino de uno de mis nietos, sí, ese hijo de uno de mis nietos. Entonces, sí, ¿lo conoce? Claro que lo conoce, es sinvergüenza. Ya, sí, ya. Y por cierto, la China ha muerto, su esposa, la esposa de Pablo Marcos, ha muerto. Y mañana voy a ir a su casa a darle el sentido pésame. Entonces, señor Marino, ¿yo puedo ir con usted para darle el sentido pésame también? Ya, está bien, si quiere, está bien, ya. Entonces, bueno. Preciso, caes. Sí, 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 sí. Entonces, ya al día siguiente, primera hora, yo estaba ahí. Y fuimos para allá, para Nueva York, un lugar, imagínate, que yo nunca lo hubiera en Nueva York encontrado, aunque lo estaba buscando, y llegamos allá. Y entonces, bueno, entramos al apartamento. Y entonces, dice, oye, Pablo, me sentí un pésame. Dice, no, Marino, tal, tal, ya, ok, tal. Ya, mira, te presento aquí a este muchacho. Yo tenía 19 años. Muchacho, pues. Entonces, ah, señor Pablo Margo, me sentí dos pésame. Ah, sí. Él dice que te conoce. Dice, sí, sí. Recuerda, señor Pablo, que usted fue hace como tres años a Lima, y nosotros lo estábamos buscando, y lo encontramos allá en Santa Cruz, en Miraflores, y usted vio nuestros dibujos y dijo que, cuando termines tu secundaria, búscame en Nueva York, y yo te voy a meter en la margo de la dibujo. ¿Y tú eres ese muchacho? Sí, llegué para acá. Oh, guau. Se asombró, pensaba que yo no lo iba a encontrar. Tenía que estar en tu camino filosóficamente hablando. Pues, claro que sí. Ah, pues yo lo encontré. Claro, claro. El que busque encuentra también. Claro. Entonces, ah, ya, y ¿sigues dibujando? Claro, claro. A ver, ya, yo había llevado mi blog de dibujo, ¿no? Y, por cierto, estoy estudiando también en el college. A ver. Ah. Oye, está bien. Ya, y ¿estás estudiando? Sí, sí, estoy estudiando en el college. ¿Y en qué año? Voy por el segundo año, me falta un año y medio. Ya. Ok. Termina el college y me buscas. Ahí, ahí, ahí. No sé si me estaba bromeando. ¿Y ahí? Y me dijo, termina el college y me buscas. Tú vas a trabajar conmigo en Transformers. Ah. En el 85, recién estaba saliendo Transformers en el mundo. Ahora que está en todo el mundo. Claro, ha sido Transformers. Sí, 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 sí. En el 85 eran los años. Estuviste ahí, maestro. ¿Ves? Ah, claro. Entonces, bueno, ya pues yo avanzaba y terminaba. Pero en el transcurso de mis estudios del college sucedieron varias cosas. Siempre pasa. ¿Ves? Y entonces, bueno, entonces esa ya es otra historia. Claro que sí. Pero dime, ¿expusiste en los Estados Unidos tus obras? Paradójicamente, aunque yo estudié ahí, no expuse. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi mamá fue también a Estados Unidos después. Y yo estaba ayudando a mi mamá porque, lógico, mi mamá no habla de inglés, ¿no? Ya un poquito mayor, se le hace un poquito más complicado. Y no me gustaba, pues, porque mi mamá es una mujer empresaria en Perú y después también fue a Venezuela. Y ella está acostumbrada a tener negocios. Y a la persona que no habla inglés en Estados Unidos, la explotan. Sí. Entonces yo le dije, mamá, mira, no te conviene estar acá porque, mira, tú eres una mujer que tiene otro estatus en Perú y en Venezuela. Y aquí tú estás trabajando en una factoría y eso. No, pues, no, no, no es. No, entonces, no, mejor anda a Venezuela. Y se fue. Hijo, pero mira, yo no me voy a ir sola. ¿Cómo te vas a quedar solo aquí? Y ella tenía ya, ya tenía años porque ya pasé después años, ¿no? Entonces, total, me convenció. Te fuiste a Venezuela. Para irme a Venezuela. Y Venezuela era en la época dorada de Venezuela, los ochentos. ¿Cuántas pinturas te vendiste en Venezuela? Uff, miles. Sí, 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 sí. No puedo llevar la cuenta. ¿Tienes tus propiedades en Venezuela? Sí, claro, en la isla de Margarita. ¿En la isla Margarita? En la isla de Margarita tengo una casa de 360 metros cuadrados y tengo tres apartamentos. Claro que sí. En el local comercial. Claro que sí. Todo con mi arte. Todo porque me fue maravilloso en Venezuela. El que diga, el artista que diga, o la persona que con el arte se muere de hambre, está mintiendo. O no es disciplinado. El artista que es un profesional y es disciplinado, hace dinero en donde esté. Sí, pero que sea disciplinado, puedo ser disciplinado, pero sin una visión fija. Pero con visión, tú te gerencias. Lógico, lógico. Porque sabes a dónde quieres llegar. Lógico. Quieres prosperar, quieres vivir bien. Quieres vivir bien. Lógico, el artista tiene que vivir bien, no deseas. Y bueno, yo viví casi 30 años en Venezuela. Por las razones que ya todos sabemos, por lo de Chávez. Y la gente hacía cola para comprar tus obras. Mira, llegó un momento en que yo tenía una tienda en el Hotel Costa Caribe, LTI Costa Caribe, un hotel alemán. Ya. Y en la orilla de la playa, una playa caribeña, lindísima arena blanca, todavía eran 10 tiendas. Una de esas tiendas, a la orilla del país, era mía. Y yo vendía puro arte, puras pinturas, las enrollamos, las ponemos en tubo y yo estaba pintando en medio. Entonces, los turistas, puros europeos, se peleaban por estar enfrente de mi tienda, porque era una tienda abierta. Claro. Entonces, tomaban su café, su bebida, su cerveza, todo. Y conversaban, viendo el arte, en ejecución. Entonces, ellos se sentían, pero a lo máximo. En la panacea, pues. En la panacea, y con el mar caribe enfrente. Imagínate, sus comidas, todo incluido, bebidas, todo, y conversando de arte. Y yo vendía, habían días que yo vendía hasta 5 mil dólares, en un día. Por eso fue que yo compré mi casa y también hice mis apuntas. Bien hecho, bien pensado, bien trabajado, bien gerenciado. Aproveché, ¿no? Entonces, yo vendía, pero muchísimos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar. Nuestros amigos que nos están viendo en todo el mundo. Dentro de unos minutos va usted a ver al maestro Willy Gutiérrez pintando una obra. Vámonos a una pausa y regresamos con la cartelera en CTV Perú. El cambio climático. Los problemas sociales y económicos siguen golpeando al Perú. Iniciemos la chamba con todas las pilas. Claro, mamita. Superando los obstáculos del camino. Y trabajando para un mejor futuro para todos, ñañitos. El emprendedor peruano. No se rinde. Se reinventa y a vuelta. Los emprendedores son la fuerza que mueve el Perú. Por eso, ahora estamos a nivel nacional. Para seguir tejiendo juntos historias de éxito. Cajacusco, tejiendo historias de éxito. Y para esta campaña escolar, pide tu crédito desde 300 soles. Descubre Ayacucho, el lugar donde nace el Perú. Aquí, las maravillas naturales se fusionan con la creatividad humana. Dando vida a la esencia de esta excepcional región. Resaltada, por supuesto, por su cultura, historia, patrimonio, biodiversidad, gastronomía, tradiciones, artesanía, música. Y una indeterminable variedad de festividades locales. Déjate cautivar. Por paisajes privilegiados. Una fauna imponente. Y las más exquisitas variedades de flora que la madre naturaleza nos ha brindado. Sumérgete en el arte local que mantiene viva la llama de la artesanía regional. Razón por la cual es reconocida como ciudad creativa por la UNESCO. Embárcate en una experiencia única, disfrutando del encanto andino y de las hermosas vicuñas proveedoras de la fibra natural más fina del mundo. Ayacucho, donde nace el Perú, con más de 20.000 años de historia y que celebramos los 200 años de nuestra independencia este 2024. Ayacucho, te espera con los brazos abiertos. Un mejor país es posible. Sí, es posible. Porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento. Para tomar decisiones. De generar un cambio. De forjar nuestro futuro. Y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos. Porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento. El equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel. Garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial. Estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños. Y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años, formando profesionales líderes. El cambio climático, los problemas sociales y económicos siguen golpeando al Perú. Iniciemos la chamba con todas las pilas. ¡Claro mamita! Superando los obstáculos del camino. Y trabajando para un mejor futuro para todos, ñañitos. El emprendedor peruano no se rinde. ¡Se reinventa y ha vuelto! Los emprendedores son la fuerza que mueve el Perú. Por eso, ahora estamos a nivel nacional. Para seguir tejiendo juntos historias de éxito. Cajacusco, tejiendo historias de éxito. Y para esta campaña colar, pide tu crédito desde 300 soles. ¿Cómo conectar una antena en tu televisor para ver los canales TDP? En la parte posterior del televisor, identifica el puerto de conexión antena, en el cual conectarás el cable que proviene de tu antena. Puede ser una antena de exteriores o una antena de interiores. ¿Cómo sintonizar en tu Smart TV el canal 20.4 de CTV Perú? Entra en el menú Configuración. Clickea dentro de la opción Todo. Ir a Canal y elegir la búsqueda automática. Esperar unos segundos. Mientras se realiza la búsqueda automática, tu televisor irá realizando este proceso. Y deberá ir encontrando los canales digitales. Listo, ya puedes disfrutar de la programación de CTV Perú, canal 20.4 de La Señal Abierta. Los problemas sociales y económicos siguen golpeando al Perú. Iniciemos la chamba con todas las pilas. ¡Claro mamita! Superando los obstáculos en el camino. Y trabajando para un mejor futuro para todos, ñañitos. El emprendedor peruano no se rinde. Se reinventa y a vuelta. Los emprendedores son la fuerza que mueve el Perú. Por eso, ahora estamos a nivel nacional para seguir tejiendo juntos historias de éxito. Cajacusco, tejiendo historias de éxito. Y para esta campaña escolar, pide tu crédito desde 300 soles. Todos los domingos al mediodía, tienes una cita con el doctor Guido Trujillo en Spine Center. Es Bienestar, el único programa dedicado a la fisioterapia para que tengas una vida sana, activa y productiva. Con ejercicios y la última tecnología en medicina deportiva. Y solo por CTV Perú, un canal de verdad. En los 20.4 de señal abierta y en todas las redes sociales, como CTV Perú Oficial. Todos los domingos al mediodía. Spine Center es bienestar con Guido Trujillo. Bienvenidos nuevamente a la cartelera en CTV Perú con el maestro Willy Gutiérrez. Me gustó lo que hiciste mención. El artista disciplinado no tiene por qué morirse de hambre. En absoluto, en absoluto. Y lo he comprobado y lo digo con mis hechos. Por ejemplo, allá en Venezuela, como te estaba explicando, pues con lo que yo estaba ganando, invertí en mi casa. Lo mejor que has hecho, pues. Que todavía la tengo en la isla de Margarita. Y todavía tengo los apartamentos. Ya, que mejor es la situación y se regresa usted a pintar ahí en la playa. Lógico, eso es un paraíso literal. Y entonces yo llegué a un momento en que yo trabajaba tres días a la semana pintando en mi casa, en mi taller, con pedidos. Y ya después también me relajé mucho. Como tenía mis entradas, los alquileres, entonces ya trabajaba tres días y después me iba en mi carro al centro comercial, comí en la calle, me iba a la playa. Si tenías tus rentas, pues. Todo tranquilo. Hasta que llegó esta situación socialista, con Chávez, todo, y desequilibró a toda la gente. Te viniste a tu país. No quería venirme porque yo había trabajado tanto para lograr eso. Pero mi hijo me decía, papá, pero vamos, porque esto aquí ya no se puede, no hay medicina, nada. Pero yo decía, voy a comenzar de nuevo. Es mi país, Perú, sí, yo soy limeño. Pero voy a comenzar de nuevo. Aquí ya tengo mi casa, tengo apartamento. No fue fácil para mí. Claro, mi hijo, pues, es muchacho, ¿no? Sí. Y ahora tiene 32 años. Pero bueno, igual nos vinimos a comenzar de nuevo. Guau, qué barro, me chocó. Claro. Me chocó. Pero con la seguridad de tus propiedades en Venezuela, personalmente. Claro, lógico, que todavía las tengo. Pero de tres días que yo trabajaba, a mí en un centro comercial, todo, todo, todo. Entonces, ahora trabajar porque, oye, había unos clientes que yo tenía en Miraflores. Una amiga mía, Vicky, dueña de una galería, pues, me dijo cuando yo llegué, maestro, ¿tiene pinturas para vender? Sí, sí, claro. Ah, por cierto, estoy buscando una persona para que trabaje aquí en mi galería, ¿no? Para que sepa hablar inglés y eso. Entonces yo dije, ¿no? Yo mismo soy. Yo mismo soy. Oye, Vicky, pero si quieres trabajo contigo. Pero maestro, ¿usted va a trabajar conmigo? Sí, está bien, porque ya me voy a venir a quedar. Entonces necesito trabajar. ¿Pero puedo pintar acá? Claro, lógico. Ya. Tu caballete. La caballete, papá. Tus óleos. Ya, estuve el primer mes trabajando ahí. Entonces después le dije, Vicky, mira, yo trabajaba ahí y yo tenía dos empleados. Y yo trabajaba con mis empleados y le daban una comisión. Si ellos llegaban a cierta cantidad de venta y pasaban, yo le daba la comisión. Si quieres, trabajamos así. Oh, maestro, pero yo nunca he trabajado así. Yo le pago sueldo nomás. Pero prueba. Tú dime, ¿cuánto quieres vender al mes? Y si yo paso esa cantidad, usted me da comisión. Usted dígame la cantidad. Mira. Déjame pensar. Claro, la papita se le quema. Claro, sí, sí, sí. ¿Le gustó? Claro, sí, sí, sí. Entonces la mujer me dijo, maestro, mire, si usted llega a 20.000 soles mensuales que me venda en obras y pase eso, ya trabajamos con comisión. ¿Cuánto? Tanto. ¿20.000? Ya está bien. Bien. 23.000, 25.000, 27.000, 21.000. Y le pasaba. Estuve trabajando con ella siete meses. Ya, hasta que viste en tu tienda. Y yo sacaba, pues, más de mi comisión que mi sueldo. Claro, que lo que te daba, pues. Pero me chocó porque yo trabajaba tres días nomás allá en Venezuela. Y tranquilo. Acá tenías que trabajar seis. Seis días de doce horas mínimas. Claro, sí, 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 sí. Pero le di, le di duro. Pero entonces ahorré y entonces junté para alquilar una tienda en Barranco. En Barranco estás ahora. ¿Por qué en Barranco? Porque yo vi los diferentes, Miraflores, San Isidro, tal, Barranco. Oye, pero Barranco tiene un encanto. Tiene un encanto, pues, Barranco. Barranco, tú pasas por aquí, hay arte, por acá, arte, por allá. Sí, por donde caminas. Mira, tú, hay casas, que es una casa normal. Sí. Pero tú entras y hay como diez talleres de artistas adentro. Claro. Es todo un universo, es arte por todos lados. No, aquí me gusta. Barranco. Sí. Y alquilé ahí. Y entonces, como todo negocio, yo soy comerciante. Sí. Soy artista, pero soy negociante. Está muy bien, pues. Entonces, oye, todo negocio al comienzo no te da. Tienes que hacer la clientela y todo. Entonces, le dije a mi hijo, oye, ¿qué te parece que si nos asociamos y entonces pagamos la mensualidad, que eran mil soles? ¿Tu hijo no es artista? Él también, yo le he enseñado a pintar y él es diseñador gráfico. Ah, diseñador gráfico. Él estudió. Él es artista, pero con programas. Ok. Entonces, me decías una mano en pagar el alquiler y formamos esto y comenzamos la tienda. Yo lo trabajaba todo, pero él me ayudaba a pagar el alquiler. Ya. Y entonces, vamos a entrar en sociedad y esto se va a llamar un nombre que vamos a escoger. Entonces, estamos viendo esta... La marca. La marca. Entonces, vamos a llamarlo Widart. Will. Widart. Widart. W-I-D-A-R-T. Widart. B-W-I de Willy. Sí. Y D-A de David. Willy David Arte. Widart. Widart. Así se llama. Will David Arte. Arte. Está en Barranque. ¿En qué calle Barranque? Informa el público para que se visiten en la galería. Bueno, comenzamos en la galería de Grau. Grau, sí, sí. En Fentes Cochabán. Después, ahí estuve un año. Después me mudé a la vueltita en Girón Unión, en la galería del Barranquillo. Estuve cuatro años. Claro, claro. Cuatro años y pico donde me conociste. Y ahora tengo ya siete meses. A la vuelta. Más, un poquito más arribita. En Girón Felipe Pardo, 113. Girón Felipe Pardo, 113. Y es una tienda de 45 metros cuadrados que entré en sociedad con mi amigo y mi amiga Leila de la música. Entonces, música y arte y marcos y todo eso. Ah. Ah, claro que sí. Estamos ahí. Dime, antes de empezar el programa, conversamos sobre la arquitectura. ¿Tú eres arquitecto? No, 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 no. Bueno, o sea, me gusta la arquitectura. Estuve por estudiar eso, pero estudié pintura. Si tú me preguntaras a mí si yo soy arquitecto, como profesión te diría que no, pero soy arquitecto. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este programa tiene una arquitectura, este programa tiene un diseño, tiene una estructura. ¿Tú también? ¿O no? Sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Todos somos arquitectos. Sí. De nosotros mismos también, de nuestro futuro. Claro. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Sí. Siguiendo el ejemplo del gran arquitecto, Dios. Jehová. Sí. Sí, 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 sí. ¿Tú también eres artista, Carlitos? Mira, la cartelera, salimos por 1402 FM Radio de San José de Costa Rica, y el director de la radio me dice, maestro, usted es un artista. Entonces le digo, disculpa, pero yo no pinto, yo no, 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 me dijo, para conducir un programa hay que ser artista. Exactamente, y tiene toda la razón. Pero yo no lo había visto así. Sí, toda la razón. Porque como estábamos conversando, eres un catalizador, porque tú entrevistas y haces una cohesión, pues, coherente a los artistas plásticos, a los artistas líricos, artes, literatos, escultores, todo. ¿Entiendes? Y tú eres un catalizador de las artes, eres un artista. En tu programa de conducción, digas a la gente, das un mensaje, mueves a la gente en un sentido positivo y promueves y difundes el arte. Tú eres un artista también. Claro. ¿Todos somos artistas? En cierto aspecto, en cierto aspecto, pero... El cocinero, el gastrónomo. Claro, lógico. Sí, porque hasta para presentar un plato hay arte. Lógico. Pero hay personas que de repente no tienen ese don, ¿no? Bueno, 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 sí, 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 sí. Que son un poquito insípidos, así, entonces, vale, cosa, tal. No, no. A lo mejor en su rubro sí, ¿no? Pero hay personas que hay que ser... Para ser artista, uno tiene que gustarte lo que haces. Ah, no, ese de cajón. Segundo, al gustarte lo que haces, tú tienes que ser creativo. Sí, sí, sí. Open mind, mente abierta. Open mind. Y tercero, tienes que ser constante también para lograr éxitos. Exactamente. Porque la genialidad puede ser genio, pero si no es constante, se cae el hombre. Sí. Entonces, como dijo Einstein, el 1% idea, pero el 99% trabajo. ¿Entiendes? O sea que la genialidad tiene que estar acompañada con constancia. Si no hay constancia, no se logra nada. Claro. Si no hay acción y constancia, no se logra nada. Claro, claro. Es el bien de un momento. Claro. Tienes que mantenerlo. Dime, Willy Gutiérrez, artistas que han pasado a la historia con alguna obra en particular. Por ejemplo, Dalí, Beethoven, Shakespeare. Es decir, ¿cuál es tu obra cumbre? Donde yo puedo decir, ¿qué? Willy Gutiérrez. Wow, son tantas. Son tantas. Por ejemplo, has escuchado hablar de la Virgen de la Mosca. No recuerdo ahorita el nombre del, ¿cómo se llama el artista? La Virgen de la Mosca, una obra famosa, Búscala, la Virgen de la Mosca. El maestro, así como tú, estaba en su taller. Entonces, el maestro se va y uno de sus discípulos pinta a la altura de la rodilla, de la vestimenta de la Virgen, pinta una mosca. El maestro regresa para continuar la obra y hace así. ¿Para qué huele? Y no voló. Entonces, no se sabe claro si era una palobiada de su discípulo o es, pero se hizo famoso, famosa la obra porque la Virgen de la Mosca. Ya. ¿Hay alguna obra que ha hecho famoso a Willy Gutiérrez? Qué bueno que hayas dado ese preámbulo porque me has permitido pensar, ¿no? Te estaba dando tiempo para que... Sí, 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 sí. Entonces, mira. Dime, dime, cuéntame. Yo tengo miles de obras. Sí. En muchas ha sucedido el caso de que hasta los mismos insectos se han confundido. Cuando yo he pintado manzanas tan reales, todos los insectos... Y después no puedes sacar la pata porque es sodio, ¿no? Claro, el sodio, ya, sí, sí, sí. Y otros, cuando pinto los troncos también, se ponen ahí. Y entonces, y se ponen varios mosquitos y todos en el tronco, ¿no? En el tronco, ya. Porque le pongo una vegetación, ¿no? Y un fondo difuso. Entonces, parece realmente que es como un tronco en 3D. En 3D, ya, ok. Entonces, los engaño, pero... Los engaño. Sí, sin querer. Claro, 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 claro. Yo he visto que... Los mosquitos se paran. Exacto. Ya, ok, ya, dime. Como han también, yo he hecho obras que coleccionistas míos me han dicho, se ha movido el ave. Se ha movido el ave. He visto que se ha movido Willy. Discúlpame, pero yo no sé. No estoy alucinando, ¿no? No, y he tenido que cambiar la posición porque yo he visto que se ha movido el ave. Porque yo lo... Mi efecto es 3D. Entonces, ha tenido esa ilusión óptica. Ilusión óptica. Sí, es una ilusión óptica, ¿ves? Que se crea en la pintura. Pero, te voy a ser sincero. Mi obra cumbre todavía no la he hecho. No la tienes. No la has hecho. Sí, sí sé. ¿Cuál va a ser? Porque la obra cumbre mía va a ser el paso que se va a dar entre la humanidad y la región y dimensión espiritual. Cuando se una eso entre la dimensión física y la dimensión espiritual con seres que no son de esta tierra, y si no son de esta tierra, como los ángeles y Dios, si no son de esta tierra, ¿qué son? Extraterrestres. Sí. Entonces, esa obra que yo tengo que hacer, porque la tengo que hacer, eso va a ser una conexión y un paso entre la humanidad y esta dimensión extraterrestre. Esa obra todavía no la he hecho. Esa va a ser la obra cumbre de Willy Gutiérrez. Porque va a tener un efecto a nivel mundial. El poder que tiene el artista, ¿no? Y el poder que tiene la obra. Pero dime una cosa. En el mundo abstracto, ¿no? ¿Lo que yo veo no es igual a lo que tú ves? No. No. No, no. Porque ahí entra mucho la subjetividad. La subjetividad. Claro. Y entonces, en un mundo abstracto, te permite conjugar y crear muchas cosas. ¿Y qué cosas vas a sacar? Las cosas que hay en tu mente. Sí. No es la mente de fulano, es tu mente. No, no. Así es, así es, así es. Pero dime. Hay artistas plásticos que, por ejemplo, se especializan en ojos. ¿No es cierto? Un día hice un programa con Álvaro Suárez Bertis. Saludo acá para Álvaro. Saludo. Un gran personaje. Un personaje. Sí, sí. Estuvo acá en el CEP de Perú. Amigo mío muy estimado. Claro. Y conversando sobre ti, me dijo, Willy Gutiérrez tiene una característica. Ahora, le encanta pintar aves, pero le puedes contar hasta cuántas plumas tiene el ave. Y a mí me consta, porque tengo una de tus obras en mi casa. Sí, sí, sí. El oro. El oro. A mí en Venezuela me llamaban el pintor de las aves. Ah, así te llamaban. En Venezuela. Porque literalmente he pintado más de 10.000 cuadros de aves. ¿10.000? Más de 10.000 cuadros. Más de 10.000 obras. Literalmente. Claro que sí. Para irnos una pausa, de repente el público quiere indagar un poquito más. ¿Cómo te busca Willy Gutiérrez? En Instagram, Willy Gutiérrez 777. ¿Por qué 777? ¿Filosofía? Es el número perfecto, divino. 7777. Es de Dios. 777. Willy Gutiérrez 777. Así lo busca en... En Instagram. En Instagram. Y en Facebook, Arte de Willy Gutiérrez. Arte de Willy Gutiérrez. Y antes de ir a... La porción, porque te vamos a ir a pintar. Sí, digo que uno de los pocos artistas vivos y genios vivos es Álvaro Suárez Vértiz. Mi respeto para él, siempre. Claro que sí. Vámonos a una pausa y regresamos porque quiero verte pintar y el público también. Volvemos luego de unos segundos en CTE de Perú con la cartelera. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar... Vámonos a una pausa. La porción, porque tú quieres ir a pintar. Si tú quieres bailar, si tú quieres ir a pintar. Gracias por ver el video. 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 Ahora pasamos al paso de mezclar todas las verduras con el atún. Ponemos el atún, le ponemos un poquito de mayonesa y sal al gusto. Mezclamos todo. Ahora sí, el paso final, con una cuchara, lo ponemos en la palta. Ahora sí, a disfrutarlo. Y recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Con mucho esfuerzo recoge y lleva los productos de Don Celestino confiando. O Doña Julia, que con todos sus ahorros emprendió su negocio confiando. Sabemos que tu emprendimiento nace de la confianza. Porque al iniciar un nuevo proyecto, eliges creer en nuestra solidez, seguridad y confianza. Cuando te sientes seguro, confías. Caja Buen Cayo, la caja del Perú. Bueno, nosotros somos el taller Piyaca. Somos un taller familiar que se dedica al tallado y la restauración de obras de arte. Nosotros buscamos hoy en día que se valore a nuestra familia y a nuestro abuelo, que es nuestro antecesor y que nos está dejando esto. Y no queremos que se pierda. Nosotros como Yigya, gracias a Patronato Piquimachay y la marca Ayacucho, es la primera vez que venimos a este tipo de eventos. Una marca no está hecha por una sola persona. Detrás de cada emprendimiento hay productores, hay personas que se dedican a que las marcas sigan adelante y puedan sobresalir. ¡Ay, escucho! ¡Ay, escucho! ¡Ay, escucho! Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y, por supuesto, sintonizar en vivo y en directo, CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. Bienvenidos nuevamente a la cartelera en CTV Perú. El maestro Willy Gutiérrez va a burilar, va a pintar una obra. Vamos a ir conversando con él mientras trabaja. Maestro, donde vas a pintar, ¿qué cosa es? ¿Cartulina? Este es un lienzo. ¿Qué cosa es lienzo? Lienzo es una tela preparada para pintar al óleo. ¿Tela preparada para pintar? Al óleo. Al óleo. Al óleo. Ok. En este caso es lona. Lona. Y entonces se le echa pintura acrílica, dos manos, después se le lija y después se le echa otra capa de pintura acrílica. ¿Tienes que prepararla para? Para, entonces que pueda pintar al óleo, esté suave la superficie, primero tienes que lijarlo y al estar suave y saturada la superficie, no tiene huecos, entonces te va a impregnar bien el óleo y va a quedar. Ok. ¿Y qué es el óleo? El óleo es una, son pigmentos que salen de la naturaleza, que lo mezclan esos pigmentos después con aceite de linaza. ¿Aceite de linaza? De linaza. Ok. Entonces, y otros componentes más químicos. Entonces, con eso, los antiguos artistas, pues, creaban sus propios pigmentos, sus propios óleos. Imagínense, tenían que ir a recopilar el pigmento de una flor, de otra flor, la tierra sacada y combinada con aceite. Ahora no, ahora vamos a la tienda y compramos los chisquetes ya del óleo. Claro, sí, 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 sí. Es mucho más práctico. Claro. Pero esa es la pintura al óleo, pero esa es la pintura al óleo, a diferencia de la pintura pues con acuarela, que son pigmentos combinados con agua. Ah, ¿la acuarela es pigmento? Pigmentos, pero combinados con agua. Con agua. Pero también he escuchado que dicen, es espátula. Bueno, espátula es esto. Esto es brocha. Brocha. ¿Qué es para el óleo? Para el óleo. Esto es pincel. Pincel. Ok. Ah, ya. Y esto es espátula. Ya. Para lograr diferentes texturas. ¿Hay artistas que solamente pintan a espátula? Sí, cómo no. La espátula es un instrumento maravilloso. Uf, totalmente versátil. ¿Tu técnica es a espátula o al óleo? Es mixta. Ah, mixta. Es mixta. Es al óleo, pero utilizo espátula, pincel y brocha. Ok, ok. Ok, dime, ¿y qué vas a burlar? Mira, ahorita ya que yo soy el pintor de las aves. Ok. Ya. Entonces vamos a hacer dos guacamayos en el tiempo que nos quede. Ok. Y vamos a ir boceteándolo primero y después vamos a ponerle el color. Guacamayos. Guacamayos. Ya. Ya. Aquí vamos a hacer el boceto primero. Primero haces el boceto. Sí, ya yo, las personas usualmente lo hacen a lápiz, ¿no? Sí. Pero ya yo lo hago al óleo ya por ya el tiempo. Ya por experiencia. Ya el tiempo que tengo ya. Y por el tiempo que tienes. Sí. Ok, ok, ok. ¿Los guacamayos lo tienes en tu mente? Lo he hecho miles de veces, lo he estudiado, he ido al zoológico, le he tomado fotos. Ah, has ido al zoológico. Claro, bueno, claro, sí, 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 sí. Y ya he estudiado su anatomía, la he dibujado a lápiz, he dibujado en acuarela, carboncillo, todo. Entonces ya, ya los domino ya. Ok, 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 ok. Ah, o sea, has ido a estudiar al zoológico. Lógico. Y le he tomado yo mismo fotos, he estudiado su anatomía. Ya. ¿Y qué característica tiene el guacamayo? ¿Por qué guacam, por qué pintas guacamayo? ¿Es tu especialidad? ¿Es tu ave preferida? Pero te digo una cosa, ¿no? Yo he pintado muchos guacamayos, más que nada porque allá en Venezuela, pues, había muchos turistas y las mismas personas, por ser trópico, le gusta mucho el ave del guacamayo. Entonces a las galerías donde yo vendía mis obras, pues, yo pintaba estos guacamayos y los vendían. Entonces la galería, como vendía mi obra, decía, oye, Willy, tráeme más de esto. Más. Llegó un punto en que me pedían 10 cuadros de ese tamaño, 50 por 60, diarios. ¿Ah, sí? Y tenía que pintar 10 cuadros diarios de este tamaño. ¿Cómo hacía? Bueno, fabriqué mi propio sistema. Enseñé ayudantes a que me hicieran el fondo, otros me hicieran la vegetación y así. Entonces yo me quedaba con los guacamayos. Por eso que te digo, literalmente he pintado más de 10.000 cuadros al óleo de guacamayos. Ok, ok. Dime, ¿el maestro siempre pinta con su asistente? No, no, no. Tú tienes un asistente cuando de repente tienes un encargo muy grande. Ya. Muy grande. Como en este caso yo no podía hacer 10 cuadros diarios solo. Sí, pues no, claro, a eso me refiero. Por eso tengo la pregunta. Claro, no, no, no. Entonces, en este caso, lógico, necesitaba, necesitaba. Por eso es que yo le enseñé a estos muchachos. Ahora, claro, sigo dando clases. Sí. Sigo dando clases allá en mi local. En mi local, ¿no? Ya son personalizadas las clases. Porque estaba dando yo clases así en grupo y no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, pues. No es lo mismo. No, no, no. No aprenden igual. No aprenden bien. Claro. Entonces mis alumnos, muchos de mis alumnos ya están haciendo exposiciones. ¿No? Y les está yendo bien. Está yendo bien. Claro. Willy, dime, tú haces obras sobre pedido también, ¿no? Sí. ¿Cuál es la obra más difícil que te han pedido? Por ejemplo, alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero que pintes la muerte. ¿Sabes qué? La muerte tiene mucha forma. Claro. No. No. Algunos me han pedido eso. Y hay ciertas cosas que yo escojo también y no quiero pintar. ¿Cómo, cómo? Hay ciertos pedidos que yo escojo. O sea, yo pues tengo la libertad de decir si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Claro, 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 claro. Y hay cosas que, por ejemplo, yo pues no quiero pintar. Así de sencillo. Ya. Y entonces le he dicho que no. Pero señor, ¿le voy a pagar tanto? No, pero no me provoca pintar eso. ¿Por qué? Por cuestiones éticas. A veces piden cosas como que de tortura, así. No, yo no voy a estar pintando eso. Claro, claro, claro. No, 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 no. Pero es que hay clientes que tienen sus gustos, ¿no? Lógico. Pero perfecto, pero yo también tengo mis principios. Sí, claro, claro, claro. Me puede pagar lo que sea, pero no, no me apetece pintar eso. Pero dime, hay obras que a ciertas personas como que las espanta, ¿no? Te comento, ¿no? Un día me regalaron una pintura de un payaso con fondo negro, y el payaso triste, ya con sus lágrimas. Ya. Entonces, un amigo, cuando algo pasaba, le echaba la culpa al cuadro. Le decía, pucha, ¿qué es el cuadro? Le decía, déjalo al cuadro tranquilo. Hay personas que se sugestionan, ¿no? Sí, 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 y bueno, te digo una cosa, que los cuadros también, los cuadros mantienen una energía cuando son originales, ¿no? Ah, cuando son originales, ya. Cuando son originales, no es igual a un póster, ¿no? No, 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 obviamente. Cuando son originales mantienen una energía, porque aquí yo le estoy transmitiendo... ¿Tu energía? Mi energía, aquí, aquí está quedando Willy Gutiérrez. Sí, Willy Gutiérrez. Estoy invirtiendo mi tiempo aquí, estoy invirtiendo mi trazo, todo, mi experiencia aquí. Sí, sí, claro. El que compra, está comprando parte de mí en esta obra, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, a veces cuando el artista transmite, queriendo o sin querer, parte de su vida, y esa vida es así como bien confusa, bien triste, bien... Hasta tormentosa. La vida tormentosa te va a transmitir eso, en tu casa. ¿Ah, sí? Con los colores que emplea, con los trazos que emplea, te lo va a transmitir. Claro, es que lo que tú estás poniendo en el lienzo es lo que está en tu mente. Y en tu corazón. Y en tu corazón, tu estado anímico, tus taras, tus complejos. Todos, tus karmas. Ah, tus karmas, pues. Entonces, mira, el artista transmite en su obra. Y eso se irradia, esa energía se irradia en la casa o donde lo pongan. Lo que tú dices es cierto, porque, por ejemplo, en mi estudio, yo tengo muchas pinturas. ¿Tú conoces mi estudio? Sí, claro. Y gente, cuando entra, un día alguien me dijo así, oye, acá hay una energía que se... Claro, como tú estás diciendo, pues, cada obra es parte... El artista ha dejado, hay parte de él. Es lógico, lógico, lógico. Sí, entonces, pues, depende. Cuando la gente ve mi obra, por lo general le dice, oye, transmite paz. Y, bueno, o sea, no sé, pues, debe ser mi espíritu que está tranquilo. Y, aparte, también mis colores, yo siempre le añado un poquito de blanco para apastelarlo. ¿Apastelarlo? ¿Por qué apastelarlo? Así los avisa, suaviza, suaviza los tonos. Entonces, te hace un entorno así, tranquilo. Ay, ay, ay. ¿No es el celeste? Sí, el celeste, pero, mira, estoy utilizando verdes, pero he utilizado blanco aquí. Sí. El amarillo incluso con blanco. Y este verde viridium, ahorita lo estoy combinando con este verde, limón, pero con blanco. Y, entonces, queda un verde tranquilo, no es tridente. Ajá. ¿Ves? No es tridente. Lógico, va a tener su oscuridad, pero es un entorno, ¿ves? Tranquilo. Sí. Esto va a ser el fondo de una vegetación, como de un bosque, una amazonía, así, al fondo, ¿ves? Ok. Dime, la pintura como arte terapéutico. En las personas, por ejemplo, de tercera edad. Personas que han trabajado 30 años con una rutina laboral, de entrar, marcar una tarjeta a un cuarto para las 8 de la mañana, a marcar tarjeta a las 5 de la tarde, y ya se jubilaron y no saben qué hacer. Algunos fallecen, ¿ah? Algunos se mueren. Sí, otros todos los días no le pueden echar agua al jardín porque se pudre. La pintura... ¿Willi? La pintura es... Cura el alma. Cura el alma. Te expande la vida. Te expande el horizonte. No tiene límites. No solamente para personas mayores, sino hasta para pequeños. Cuando tú aprendes la técnica de la pintura, tú creas tu propio mundo. Tú creas el mundo... Tú te metes aquí en el mundo de Carlos Hernando. Tú haces tu mundo. Sí. Y no hay límites. O sea, te das... Es un mundo infinito. Este es el mundo de Willy Gutiérrez. Este es el mundo de Willy Gutiérrez. ¿Ven? Y yo tengo alumnos. Ahorita tengo 15 alumnos. Y cuando los alumnos vienen, sea jovencitos, mayores, esas personas se van riendo, se van felices. Claro, 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 claro. Aparte de lo que han hecho algo bello, o sea, estamos conversando, los problemas que traía se olvidaron. Porque ahora se han metido en otro mundo y han producido algo bello. Y ven incluso, no solamente eso, aparte de lo que lo hacen para ellos, incluso lo pueden vender. Y les rentable. Sí, 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 sí. O sea, el arte es curativo. Es curativo. Es una terapia mental, emocional y espiritual. Pero un artista llega a un momento que se puede compenetrar tanto que pierde la noción del tiempo, ¿no? Sí, es cierto. A veces uno está tan compenetrado. ¿No es tu caso? A veces. A veces cuando hay obras que me apasionan. Claro, te apasiona, pues. Me extraigo y no me doy cuenta del tiempo. Y estoy todo cansado, así, ojeroso, así. Pero no, yo estoy en mi vacilón, yo estoy ahí, ¿no? Entonces, y te extraen, ¿no? O sea, llega a ser a veces hasta como una droga, ¿no? Claro. Si no la controlas, ¿no? Claro, claro. Todo en exceso, tú sabes, no es bueno. Todo en exceso. Willy, dime, ¿y tu modelo como artista? ¿Mi modelo? Sí. Bueno, hay muchos grandes artistas, ¿no? Muchos grandes artistas. Que yo copie, por ejemplo, cuando hago aves, te digo que mi modelo no es ningún artista en especial, si no es Dios. Porque para mí Dios es el gran artista. Copio cada detalle, copio lo que hace Dios en el árbol, lo que hace Dios en las flores, en las aves, o sea, su diseño, la ruguita de la cara, toda la pluma, todo, o sea, te soy sincero, yo no copio ningún artista. Yo copio el diseño de Dios. Claro, es que también dejarías de ser original si quieres copiar el modelo de un artista. Sí, claro que sí. Pero, ¿tienes algún artista referente? Para mi arte, no para mí sabes, pero para mi arte, Velázquez. Ah, Velázquez. Velázquez, o sea, un artista realista, el claro oscuro, o sea, es un genio. Dalí en algunas cosas, en su vida próspera y rentable, Picasso, ¿no? Entonces, sí tengo algunos referentes, ¿no? Ya. Pero mi modelo principal es Dios, es Dios para copiar en el aspecto de las aves. Las marinas también, que hago bastantes marinas. Me gusta hacer marinas de Barranco porque tengo la tienda allá. Sí. Bajo, le tomo fotos también a Barranco. Y me encanta, o sea, ver esas puestas del sol y digo, oye, ¿cómo ha hecho Dios todas estas cosas? Oye, cada segundo es un cuadro diferente, ¿no? Ah, no, 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 obviamente, obviamente. O sea, es increíble, increíble. No puede haber dos cuadros idénticos de Willy Gutiérrez, como de ningún artista, creo yo. No creo, porque todos tienen sus diferencias. Y eso es que he hecho muchos cuadros comerciales, ¿no? Pero siempre tienen alguna diferencia. Es que, por decirte, ¿no? El estado emocional en que te encuentras en este momento no es lo mismo en la tarde. Exacto. El calor, el clima, el frío, no sé. Sí, o cuando estoy aburrido. Claro. Cuando estoy aburrido, se nota en el cuadro. ¿Por qué? Sale diferente. Los colores, hasta la cara del guacamayo sale como medio amargo sale. Ya, está con sueño, está con sueño, el guacamayo. Sí, no, palabra, palabra. Parece broma, pero palabra, es así. Claro. Es así. Claro que sí. Dime, la crítica del arte, ¿qué dice de Willy Gutiérrez? Mira, gracias a Dios, hay un dicho proverbial y dice, pues, nadie es profeta en su propia casa, ¿no? El mismo Jesús lo dijo. Sí. Pero, mira, gracias a Dios nuevamente, yo en mi casa, pues, en mi país, en Perú, he tenido buena aceptación. Ok. Los mismos colegas míos me dicen, oye, tú eres un maestro en las aves. Y en lo que tú haces, pues, mismos artistas peruanos, hay pocos de esa calidad. Y eso me ha ayudado mucho, me ha dado mucha confianza, me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Entonces, pues, me siento contento en ese aspecto. Claro. Esa es una buena crítica que han tenido mis propios colegas acerca de mí. Y dicen que les gusta mi constancia. Porque en Barranco, pues, que yo sepa, yo creo que soy el único artista que tiene su tienda. ¿No? Porque tienen su taller, pero no quieren como mostrarse y tener también ser empresarios a la vez, ¿no? Pero un artista es un empresario. No, depende como tú lo veas. Claro, 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 claro. Pero al menos entienda, ¿no? Claro. Entienda tener... Yo vendo marcos, vendo lienzos, vendo mis pinturas, doy clases. O sea, porque pienso que el artista, pues, tiene que diversificar. Porque si yo espero que me pidan una obra, o sea, me puedo demorar. Claro. Y aparte hago también cuadros y obras para exposiciones. Ok. Entonces, el artista tiene que diversificar y moverse. ¿Desnudos? También. También. Me encanta. El cuerpo humano me encanta, me fascina. Es una obra de arte. Sí. Y para eso tengo algunos referentes que son ya de pintura, pero fantástica. Fantastic art. Me encanta cómo trabaja Boris Vallejo, que es un artista peruano en Estados Unidos. El mismo Boris Vallejo, Fran Fraceta, ¿no? Que ya falleció, pero son referentes míos dentro del fantastic art. Fantastic art. Arte fantástico. Arte fantástico. Ok. En desnudos. Ok. Willy Gutiérrez, para ir terminando el programa, ¿el público puede repetir en dónde te encuentra? Sí. Me encuentra en Girón, Felipe Pardo, 113. Felipe Pardo, 113, Barranco. Barranco. A media cuadrita de los bomberos de Barranco o a una cuadra de la estación Boulevard del Metropolitano. Del Metropolitano. En Barranco. Ok. En Barranco. Contigo pueden seguir talleres, ¿no? Claro, talleres. Yo tengo alumnos que están conmigo ya dos años, que están haciendo exposiciones, otros están nuevos, ¿no? Depende. Y lo que quieran aprender, yo les enseño. Ok. Pero lo voy iniciando poco a poco. En pintura, y también le mando tareas de dibujo. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo se va a llamar esta obra cuando la termines? Mira, estos van a ser unos guacamayos en una vegetación difusa. Difusa. Yo estoy creando aquí el fondo para crear una ilusión óptica y me dé el resultado de un cuadro 3D en tercera dimensión. 3D. Este es el fondo que uno tiene que crear para que tengas un efecto 3D. Claro que sí. El efecto 3D es que la vegetación se vea al fondo y las aves van a quedar en primer plano y van a salir en 3D. Ajá. Ajá. Ok, ok. Entonces creo que vamos a dejar al maestro Willy Gutiérrez terminando su obra de arte. Me aprecio, Willy. Un placer, un gusto de haber tenido en la cartelera. La puerta siempre abierta para ti, maestro. Gracias, Carlitos. Gracias. Así que Dios siga bendiciendo tu programa y sigas avanzando porque eres un gran catalizador del arte, como artista que eres. Y no solamente en tus próximos proyectos, como en República Dominicana, sino mi deseo es que vayas a Estados Unidos, vayas a España, vayas a Alemania, a diferentes partes, llevando contigo y promoviendo el arte peruano que es muy vasto aquí en el mundo. Así es, gracias. Sí, tenemos que salir de otros países para todo el mundo. Recuerda nuestra herencia, los incas, a nivel mundial. Y seguimos teniendo el ADN. Así es. No tenemos que envidiar a ninguna nación en el arte. Ni nación ni a nadie. Ni a nadie. Correcto. Para cerrar, ¿qué proyectos en el 2024? Mira, proyectos 2024. ¿Vas a viajar? Sí. Aumentar más mi tienda. Voy a ir ahorita. Y quiero viajar a España. Ok. Quiero viajar a España, promoverme por ahí nuevamente. Y he estado allá, pero quiero promoverme más. Y ese proyecto. Eso va a ser. Eso se va a cumplir. Un gusto, Willy Gutiérrez. Muy amable por sintonizarnos. Y no te olvides, los días domingo a las 12 horas, luego del programa de la periodista Claudia Toro. Dejamos al maestro Willy Gutiérrez terminando su obra. ¡Feliz domingo! ¡Chao! ¡Feliz domingo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo necesitamos ajo. Yo ya lo tengo cortado en dos formas, tanto en láminas como picadita. Ahora ponemos a hervir el aceite. Le echamos media cucharadita de ajo. Y ponemos las láminas de ajo. Dejamos ahí que se doren. Bajamos lentamente el fuego. Ya dorados los ajos, un truco es echarle el agua de los fideos a la sartén. Ya hervió el juguito con el ajo. Pasamos a poner los fideos. Y removemos. Y ya para terminar le colocamos el atún. Y removemos. Ahora lo colocamos en un plato. Ahora sí, a disfrutarlo. Recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Recepta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. Recepta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. ¡Al toque y seguro! Con tus créditos y ahorro, sé parte de nuestros más de un millón de clientes exitosos. Caja Cusco, 35 años tejiendo las historias de éxito de los emprendedores del Perú. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonizanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos agua para conquistarte. Para, 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 para. Somos grandes, seamos los siempre. Somos grandes. Y la cocina es el juego de la temperatura. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones en la dirección contra el terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. CTV Perú, sintonizanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Y András. Subtítulos en los 22.4 de señal abierta en la nievención, y en realidad estamos hablando de una рассказación contra la 애� heroines 4 de señal abierta en la PhD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le echamos media cucharadita de ajo y ponemos las láminas de ajo. Dejamos ahí que se doren, bajamos lentamente el fuego. Ya dorados los ajos, un truco es echarle el agua de los fideos a la sartén. Ya ervió el juguito con el ajo, pasamos a poner los fideos. Y removemos. Y ya para terminar le colocamos el atún. Y removemos. Ahora lo colocamos en un plato. Ahora sí, a disfrutarlo. Recuerda que tu alimento sea tu medicina. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos para CTV Perú.